...espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dicen con su altura sonar armonioso Supercalifragilistico, espialidoso De chico yo me acostumbré a tarramudear Mi padre mi nariz corrió para enseñarme a hablar A cierto día yo escuché cuando era ya mayor La frase con las letras, la palabra masacruz Supercalifragilistico, espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dicen con su altura sonar armonioso Supercalifragilistico, espialidoso El mundo ha recorrido el y donde fue una vez Su extraña frase le soltó y supo convencer Un duque y un gran barajá, aquí le suelo veré Ayer mi frase ha de escucharme un... Supercalifragilistico, espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Y lo dicen con su altura armonioso Supercalifragilistico, espialido el y donde fue una vez Y amore de lloros ¿Por qué no vas a decirle al revés? Es un poquito más difícil, ¿no crees? ¿Un poquito? Muy bien. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se nos dice a una chicaño y aquella chica es mi mujer. ¡Oh! ¡Pero es una mujer así de encantadora! ¡Eso! ¡Pialidoso! ¡Súpercal y racístico! ¡Pialidoso!